Nos vamos a estar presentando una vez más con el ensamble juvenil de cuerdas y en esta oportunidad, como vos decías bien, a beneficio de ANIN y la entrada va a ser un alimento no perecedero, el cual va a ser destinado a la institución. Así que ya estamos trabajando en estos últimos días, dando los retoques finales para preparar una linda velada el sábado en la capilla. ¿Qué repertorio han preparado para este fin de semana? Bueno, esta oportunidad es bastante especial, el repertorio, porque hemos, no sé, como que dio la casualidad, no hemos decidido nada, simplemente dio la casualidad de tener a varios compositores argentinos, cosa que muy pocas veces se suele hacer en la música clásica, que siempre se mira hacia Europa y nunca miramos hacia adentro y tenemos tantas cosas lindas para escuchar y ver de nuestra música argentina, música clásica argentina. Y bueno, varios compositores argentinos, tenemos un estreno de una obra que es de uno de los chicos del ensamble, así que, no, todavía no vamos a decir qué, yo no soy, ya por las dudas. A ver, para estrenarlas y bueno, y darle como una apertura a la vida de compositor de uno de los chicos del ensamble y va a ser este estreno. Y bueno, y después siempre los tradicionales, Vivaldi, Bach, Piazzolla también. Así que bueno, va a ser una noche bastante completa en música y va a haber para todos los gustos.